La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este nuevo webinar de Let's Slack. Mi nombre es María José Gutiérrez, soy experta técnica de la Secretaría de la Plataforma Regional de Estrategias de Desarrollo Resiliente y Baja en Emisiones, Let's Slack. Quisiera agradecerles a todos por estar con nosotros este día y agradecer también a nuestros panelistas por estar con nosotros para compartir sobre el tema de acción multisolución, intersecciones entre salud y clima. Hoy día tenemos con nosotros a tres panelistas. Nos acompaña Shanna Edberg, quien es especialista de proyectos de la organización Climate Interactive. Ella nos va a introducir primeramente al tema de la multisolución, especialmente con énfasis en clima y salud. Luego vamos a escuchar dos casos de estudio. Primeramente nos va a compartir Oscar Ruiz, quien es el jefe de área de recreación del Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá, Colombia. Y él nos va a presentar el caso de la ciclovía de Bogotá. Y seguidamente nos presentará Patricia Camacho Rodríguez, de la Subdirección de Inventario y Modelación de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, el caso de PROAIDE. Este webinar, comentarles, es inspirado o, bueno, basado en un informe que generó la organización Climate Interactive, llamado Multisolución en la Intersección de la Salud y el Clima, lecciones de casos de éxito. Y este informe mapeó casos a nivel mundial de todo tipo, buscando estas intersecciones y documentó 10 de ellos, incluyendo los dos que vamos a conocer hoy, el de la ciclovía de Bogotá y el de PROAIRE. Les incluiré el enlace a este informe en el chat que tienen en el panel de control del GoToWebinar, en caso que quieran accederlo, y también estará disponible en la página de este webinar, perdón, en la página de Let's Slack de este webinar. Comentarles que el webinar se estará grabando, todos los materiales serán compartidos en la página de Let's Slack, en la sección de recursos, así es que pueden accederlo también después, compartirlo si quieren. Vamos a concluir primero las tres presentaciones de Shana, Oscar y Patricia, y al final tendremos una sesión de preguntas a los panelistas, por lo que por favor les pido, si tienen preguntas para los panelistas, por favor las van escribiendo en el chat que tienen también en el panel de control, y yo se las leeré a ellos terminadas sus presentaciones. Por favor, si quieren, indican su país para saber de dónde nos acompañan y al formular la pregunta. Sin más introducción, entonces, quisiera pasarle la palabra a Shana Edberg, para que por favor comparta con nosotros su presentación introductoria a la multisolución en clima y salud. Adelante, Shana, por favor. Muy bien, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Gracias. Muy bien, muchas gracias a María José y a todos los participantes. Buenos días. Yo les voy a presentar una introducción a la acción multisolución, lo que es, sus características y por qué y cómo aprovecharla. Y después de mi presentación, vamos a seguir con dos casos de estudio de proyectos de acción multisolución en Latinoamérica. Primero, quisiera explicar un poco de quiénes somos. Somos un think tank llamado Climate Interactive y creamos herramientas interactivas para ayudar a los periodistas, a los políticos y a todos los demás a averiguar por sí mismos qué funciona para solucionar el cambio climático y temas relacionados. Estamos basados en los Estados Unidos, pero nuestro alcance es global. Aquí son unas imágenes de nuestras herramientas y no tengo tiempo para explicarlas, pero si les interesan, todas son gratis y disponibles libremente en nuestro sitio web. La acción multisolución es una estrategia para solucionar los múltiples problemas conectados en el medio ambiente y en la sociedad humana. Un proyecto de acción multisolución es algo que ayuda al clima y también tiene beneficios para los seres humanos a la vez, por ejemplo, en la salud o en la economía. Aquí en las fotos podemos ver varios ejemplos de acción multisolución. Un camino urbano donde la gente puede mejorar su seguridad alimentaria mientras se bajan las emisiones de transportar comida o energía solar que crea trabajo local para instalar y mantener los paneles. O personas en bici que mejoran su salud y bajan las emisiones de los carros. La verdad es que hay un montón de ejemplos así y una parte de nuestro trabajo es recoger todos los ejemplos que encontramos en el mundo para investigarlos y promoverlos. ¿Por qué querríamos tomar acción multisolución y por qué querríamos que todos empiecen a hacerlo? La acción multisolución proporciona múltiples beneficios en varios sectores, como en la salud y o en la resiliencia y o en otros sectores, así que genera más ahorros que costos. Aquí abajo pueden ver los datos financiales de tres de los casos de estudio que investigamos en nuestro informe. Estas iniciativas generaron más de tres dólares por cada dólar invertido. Y también las distintas categorías de beneficios alinean grupos diversos que tal vez normalmente no colaborarían. Así que acción multisolución puede conectar a la gente. Y para nosotros, la acción multisolución nos da más esperanza sobre el futuro del clima y de la humanidad. Porque con acción multisolución podemos diseñar las comunidades en las que queremos vivir mientras prevenimos el cambio climático y preparamos para un mundo con más sequías y tormentas más fuertes y otros efectos climáticos. Finalmente, con acción multisolución podemos crear un mundo más bello, saludable, conectado, resiliente y justo para todos. Por ejemplo, yo personalmente tengo una visión de vivir en una ciudad más verde, más conectada, con más parques y opciones para tomar transporte público, ir en bici, con edificios eficientes, con menos ruido, menos calor en el verano y menos gastos de energía. Y con acción multisolución se puede realizar esta visión. Hemos desarrollado esta herramienta llamada FLOWER por sus siglos en inglés para evaluar proyectos de acción multisolución. Si se está pensando en elaborar un proyecto o en escribir una nueva ley o en cualquier otra iniciativa, se puede usar esta FLOWER para averiguar si la iniciativa tiene co-beneficios o no. Y esto es muy importante. ¿A quién le va a ayudar la iniciativa? ¿Si va a mejorar la equidad o no? Bueno, lamentablemente no tengo tiempo para darles todos los detalles y enseñarles cómo usar la FLOWER, pero como todas nuestras herramientas, está disponible gratis en nuestro sitio web en inglés. Hoy vamos a hablar del petal rojo de la FLOWER, donde se encuentra la intersección entre el clima y la salud, el bienestar y la seguridad. O sea, vamos a hablar de iniciativas que bajan las emisiones de gases de efecto invernadero y también mejoran la salud pública a la vez. Este proyecto fue patrocinado por la Fundación de Robert Wood Johnson en los Estados Unidos. Como he dicho, hoy en día vamos a hablar específicamente de acción multisolución con beneficios a la salud y al clima. Para profesionales que trabajan en la salud, ¿por qué considerarían acción multisolución contra el cambio climático? Primariamente porque hay muchos costos esperados para la adaptación al cambio climático. Por ejemplo, Nueva York gastó $2.7 mil millones en 2014 para la adaptación al cambio climático. Y se puede usar un gran porcentaje de este dinero para iniciativas que mejoran la salud pública y adaptan al cambio climático a la vez. Así que hay mucho dinero que aprovechar si alineamos nuestras fuerzas. Además, habrá muchas decisiones que tomar en nuestra redacción al cambio climático que pueden afectar la salud pública. Por ejemplo, asuntos como la construcción de infraestructura, de transporte, alojamiento y el suministro de energía, etc. ¿Cómo abordamos estos asuntos pueden afectar la salud tanto como el clima? Y para los profesionales que trabajan en la energía o en el medio ambiente, ¿por qué nos alinearíamos con profesionales de salud? ¿Por qué? Por lo menos en los Estados Unidos, los gastos de salud son dos veces más grandes que los gastos de energía y cambio climático. Así que también aquí hay mucho dinero que aprovechar. Y la verdad es que a la mayoría de la gente les importa más la salud que el clima. Entonces, podemos ganar más apoyo para bajar emisiones si nuestras iniciativas también mejoran la salud. Si hay tantos beneficios de acción multisolución, ¿por qué no es más común? Porque la verdad es que es difícil. Hay muchos obstáculos que previenen acción multisolución. Y obtuvimos lo que voy a decir a través de entrevistas con profesionales de salud en los Estados Unidos. Los obstáculos incluyen silos de información, presupuestos y jurisdicciones. Acción multisolución puede requerir mucha colaboración entre grupos que normalmente no lo harían. Y es difícil pedir dinero de, por ejemplo, el Ministerio de Energía, Energía si el proyecto va a tener más beneficios de salud que energía. Además, hemos oído hablar de una falta de habilidades de facilitar participación comunitaria que existe entre los profesionales de salud. Y proyectos de acción multisolución requieren esta habilidad. Y, por lo menos en los Estados Unidos, desgraciadamente es más difícil financiar proyectos de prevención que proyectos que traten a la gente enferma. Finalmente, los beneficios de acción multisolución pueden tardar años o décadas. Es más difícil ganar apoyo y financiación si los efectos no son inmediatos. Para nuestro informe, buscamos casos exitosos de acción multisolución en el sector de la salud y averiguar por qué fueron exitosos. Encontramos 106 ejemplares globales. Eso nos informó que la acción multisolución es posible en todo el mundo y en diversos contextos. De esos ejemplares, elegimos 10 casos de estudio para el informe y entrevistamos a los líderes de los proyectos. Elegimos los casos en los que el aspecto de acción multisolución fue intenciado. O sea, intentaron crear beneficios en el clima y en la salud desde el principio y los beneficios no fueron accidental. Otro criterio fue que hubo colaboración entre varios sectores y que el contexto fue parecido al contexto de los Estados Unidos. Así que no elegimos, por ejemplo, iniciativas de estufas limpias. Queríamos que el informe de iniciativas futuras en los Estados Unidos y aquí no necesitamos estufas limpias, aunque sean muy importantes en otras partes del mundo. Aquí hay todos los casos de estudio que elegimos para el informe. Queríamos ejemplos de proyectos en todo el mundo, menos los Estados Unidos, que se llevaron a cabo en varios sectores y escalas. En los círculos de cielo azul pueden ver si el proyecto tuvo lugar en una ciudad, en un negocio, incluyendo hospitales, o en el país entero. En amarillo hay los sectores del proyecto, de transporte, comida, energía, la naturaleza, o en la gestión de residuos. Más tarde vamos a describir los dos proyectos latinoamericanos, ProAire en la Ciudad de México y Ciclovía en Bogotá. Pero pueden leer y descargar todos los casos de estudio desde nuestra página web, climateinteractive.org, diagonal, hci. ¿Qué aprendimos de estos casos de estudio? ¿Cómo está el estado de acción multisilusión para salud y clima? Es un movimiento bastante desconocido. No hay una comunidad de práctica para esto, y los practicantes no saben que hay otras iniciativas similares en el mundo. Tal vez los practicantes participan en los movimientos para ciudades verdes o hospitales verdes, pero no hay conexiones en la escala más grande de trabajadores en clima y salud. Y los proyectos que midieron el valor de los beneficios realizaron más beneficios que gastos. Pero los proyectos midieron beneficios distintos en maneras distintas. A veces las metodologías no fueron transparentes, y además algunos proyectos no tuvieron la capacidad de evaluar los beneficios en absoluto. Finalmente, no hay un solo enfoque o una manera única para realizar proyectos de acción multisilusión. El enfoque siempre depende del sitio, de las oportunidades presentes y de las condiciones anteriores. ¿Cuáles fueron los factores de éxito en estos proyectos? Primero, nos llamó la atención la presencia de campeones en las iniciativas. ¿Qué quiere decir eso? Decimos campeón para una persona u organización cuya pasión y persistencia fueron claves para realizar el proyecto. Por ejemplo, en Australia hubo un solo doctor quien empezó a usar gases anestésicos con menos emisiones de gases de efecto invernadero. Él les propagó sus métodos a otros doctores en su hospital y en sus asociaciones profesionales. Segundo, se necesita un plan de financiamiento sostenible o un diseño de proyecto de bajo costo. Por ejemplo, en España, un grupo llamado los espigoladores recogieron verduras feas de las granjas que los supermercados no querían comprar y las dieron a entidades sociales para personas con hambre y las usaron para preparar y vender salsas y otros productos de comida. Con las finanzas de vender sus productos, pudieron mantener sus actividades de reclamación y donación. Este proyecto demuestra que no se necesita nueva tecnología o equipos caros. En vez de eso, pueden trabajar a cambiar la conducta de personas. Tercero, un diseño de proyecto que es flexible para que los líderes puedan aprender y el proyecto puede crecer a través del tiempo. Casi todos los proyectos que investigamos crecieron en escala y o en el número de colaboradores a través del tiempo. Y hay que prepararse para esta situación. Cuarto, datos y análisis. Es importante medir tantos beneficios potenciales como sea posible desde el principio para ganar apoyo. Quinto, la participación de la comunidad afectada. Sexto, estrategias para enfrentar la resistencia al cambio. Una estrategia puede ser un plan de comunicación y la difusión de resultados buenos, por ejemplo. Recomendaciones para tomar acción multisolución en su trabajo. Si tienen una idea, empiecen ya a llevarla a cabo. No es necesario que todos los elementos estén presentes al inicio. El proyecto puede crecer poquito a poco. Proyectos de acción multisolución pueden tener lugar en cualquier negocio, barrio, ciudad, incluso en cualquier casa. Piensen en lo que pueden hacer en su comunidad y conviértanse en campeones. Segundo, documentan todos los beneficios y costos que sean posibles. Como ya he dicho, los resultados documentados son esenciales para ganar más apoyo en la comunidad afectada, más fondos y más colaboradores. Tercero, pueden experimentar con enfoques distintos y creativos para solucionar el problema. Cuarto, es necesario tener una estrategia de comunicación. Todos los datos que tengan no van a hacer nada hasta que se compartan. Y quinto, busquen maneras de hacer permanente las innovaciones. Eso puede incluir la uso de hábitos, normas, estándares de práctica, leyes y reglamentos y financiación sostenible. Y recomendamos que reinviertan los ahorros en la creación de capacidad. Recomendaciones para promover acción multisolución. Estas son casi las mismas recomendaciones, pero vienen desde la perspectiva de financiadores y responsables de la formulación de políticas. Primero, es estimular una identidad común y una comunidad de práctica, porque hemos notado que nos faltan ambas cosas en la intersección entre salud y clima. Segundo, es más importante reproducir el enfoque de estos proyectos en vez de su diseño específico. Estoy hablando del énfasis en colaboración, aprendizaje, medición y inversión en comunicación. Tercero, es apoyar semillas pequeñas, porque ninguno de los proyectos que investigamos comenzó con todos sus elementos y colaboradores. Cuarto, apoyar la documentación de los beneficios desde el principio. Creemos que más estandarización de medición y evaluación ayudarían los proyectos. Y quinto, reconocer la necesidad de experimentar, evolucionar a través del tiempo, formar confianza y comunicar. Todos estos procesos toman tiempo y hay que mantener la paciencia. Queremos promocionar un modelo un poco diferente para financiar proyectos. En vez de solo financiar proyectos que ya están totalmente planeados, financiadores pueden confiar más en un enfoque experimental que todavía no tiene todos sus colaboradores ni elementos. Y por fin, si quieren aprender más o hablar con nosotros, nos pueden contactar a través de Twitter, Facebook, correo electrónico o pueden visitar nuestro sitio web. Y si les interesa, el grupo de Facebook es un espacio para compartir noticias y hablar de acción multisolución. Muchas gracias a todos y adelante con los casos de estudio. Muchas gracias, Shanna. Muchas gracias por esa excelente presentación introductoria. Ya tenemos algunas preguntitas, igual vamos a dejarlas para el final, para el espacio de preguntas, pero sí quisiera, Shanna, hacerte una que es como un poquito follow up directamente a la presentación. Y es que nos pregunta Ignacio Rebolledo si hay datos, lo que decías al inicio de la cantidad de dinero gastada en adaptación en Nueva York, que quedan 2.7, me parece, millones de dólares. Entonces, si hay datos de en qué se gastaron o cuál sería la fuente de ese dato que indicabas. Tendría que buscar esta información. Ok, sí, no, no hay problema. Es algo bastante específico, pero bueno, si lo tuvieras por ahí, quizás al final lo podemos retomar. Y si no, le podemos dar seguimiento luego con Ignacio Rebolledo con el dato. Bueno, muchas gracias entonces, Shanna. Voy a darle ahora la palabra a Oscar Ruiz, quien, como les decía al inicio, es el jefe de área de recreación del Instituto Distrital de Recreación y Deporte en Bogotá, Colombia, quien nos va a presentar la ciclovía de Bogotá. Antes, nada más de darle la palabra a Oscar, recordarles a todos que si tienen preguntas para los expositores, por favor las indiquen en el chat y yo se las pasaré a ellos terminadas las tres presentaciones. Pueden indicar ahí el país para saber de dónde nos escriben y también, por si acaso no me lo escucharon al inicio, recordarles también que el material de este webinar y su grabación estará disponible en la página web de Let's Slack posteriormente. Entonces, ahora sí, procedemos con Oscar y el caso de la ciclovía de Bogotá. Adelante, Oscar, por favor. Gracias, muy buenos días para todos los que nos están en este momento siguiendo a través de esta conferencia. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien adelante. Ah, bueno, y están viendo mi pantalla ya. También, sí, vemos la pantalla. Bueno, qué rico compartir con ustedes esta experiencia que no solamente es la experiencia de un programa, sino es una experiencia de vida. Yo les comparto que llevo trabajando aquí en esta entidad 23 años. De los 23 años he estado al frente de este programa, que es un programa que ha logrado trascender barreras, que es el programa de ciclovía, que de una u otra forma se ha convertido en una experiencia digna de compartir, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Entonces, para mí es un orgullo poder compartir con ustedes el día de hoy esta experiencia. Entrando un poco en materia, cuando les cuento, pues, que la ciclovía de Bogotá es un programa en donde se habilitan las calles, las principales avenidas de la ciudad. Es como si cerráramos, por ejemplo, la quinta avenida en Nueva York, como si cerráramos la avenida Paulista, que de hecho tiene ciclovía en Sao Paulo, como si cerráramos la avenida 9 de Mayo en la ciudad de Argentina. Son las principales calles de la ciudad que cerramos a lo largo del día domingo y día festivo. Eso significa que este cierre ocurre a lo largo del año 70 oportunidades, porque tenemos en cuenta las 52 semanas que son normalmente, pero Colombia tiene una particularidad y es que tiene muchos festivos, exactamente 18. Por eso a lo largo del año cerramos nuestras calles durante 70 jornadas, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, lo cual involucra cerca de 121 kilómetros para que toda la familia, desde los niños más pequeños hasta el abuelo y la mascota puedan participar del programa. Es un programa que de alguna manera genera ese acercamiento familiar en donde todos pueden disfrutarlo sin discriminación, sin restricción. Y de una u otra forma, pues es el programa que convierte a la ciudad en el parque más importante indiscutiblemente del mundo. Es un dispositivo que restringe el uso para que los vehículos no puedan circular y le da la prioridad a las personas. Le cambiamos por completo la dinámica a las calles, son calles o avenidas que su tradicional uso son para el transporte público y efectivamente nosotros esas calles las utilizamos para una estrategia de recreación, como estrategia de convivencia, como estrategia de salud, como estrategia de actividad física y por supuesto de recuperación de nuestro medio ambiente. Nosotros obviamente con este programa pretendemos muchas cosas, pero una de las principales es generar un sentido de convivencia, generar sentido de pertenencia y sobre todo promover hábitos saludables. Y cuando estoy hablando de hábitos saludables me refiero no solamente a la persona, sino también por supuesto a nuestro entorno. Eso significa que, por ejemplo, un fin de semana que tenemos ciclovía, los índices de contaminación, no solamente en partículas de CO2, sino también en lo que corresponde al ruido y contaminación visual, disminuyen sustancialmente. Es un ejercicio en donde la ciudad se refresca. Para una persona que tiene la oportunidad de venir a Bogotá, que se encuentra a 2.600 metros más cerca de las estrellas, pues va a encontrar dos ciudades. Una ciudad que ocurre de lunes a sábado y una ciudad totalmente distinta el fin de semana, que es el domingo festivo, por la naturaleza del programa que nosotros desarrollamos, ya que este es un programa que circula por todas las vías de la ciudad, involucrando avenidas, calles de norte a sur, de oriente a occidente. Y ahorita les voy a mostrar efectivamente por dónde pasa. Me devuelvo un poco en la historia y les cuento que este programa arrancó en el año de 1974. Además fue una iniciativa ciudadana, Bogotá y Colombia especialmente tiene una vocación de ciclistas muy fuerte. Ustedes se dan cuenta que en tanto a competencias internacionales, siempre nuestros ciclistas han marcado la pauta. Indiscutiblemente junto con el fútbol, Colombia es potencia a nivel de ciclismo y eso se ha venido reflejando a lo largo de toda nuestra historia. Pero en el año de 1974 se crea realmente una manifestación en pro de la bicicleta y nos obliga a cerrar las calles de manera exclusiva. En esa oportunidad arrancamos con 5 kilómetros en un domingo del día 15 de diciembre del año de 1974. Y de ahí en adelante pues el programa se ha venido fortaleciendo. Toco un poco la historia, pues también para que ustedes se den cuenta que este es un programa que este año completa 44 años y que por supuesto ha tenido altibajos normales, pero que gracias de alguna manera a la participación de la gente, pues obviamente el programa se ha venido fortaleciendo administración tras administración. Como la recena histórica es tan amplia, no la voy a tocar, solamente la dejo para que ustedes la consulten. Y si alguien quiere hacer una pregunta ya con respecto a datos o con respecto a algún interés particular, no lo puede hacer sin ningún inconveniente. Como ustedes se dan cuenta en la recena histórica, nuestra cobertura sobrepasa el millón 500 mil personas en promedio cada fin de semana. Si tenemos en cuenta que Bogotá es una ciudad en la que convivimos más de 8 millones y medio de personas, estamos hablando que casi un 20% o 25% de la población participa rutinariamente de este programa. Es un programa en donde, como les digo, tiene una cobertura de todo el sector de la ciudad. Es un programa que se ha diseñado además para que cualquier habitante de la ciudad le quede a menos de 5 minutos una vía cercana a ciclovía. Eso significa que si yo estoy en el norte, en el centro o en el sur de la ciudad, salgo a disfrutar de la ciudad y por mucho que tenga que recorrer a los 5 kilómetros, a los 5 minutos, perdón, voy a encontrar una vía ya habilitada para la ciclovía y poder participar directamente del programa. Este es el mapa de nuestra ciudad. Ustedes están viendo aquí la totalidad de lo que es la zona metropolitana de Bogotá. Nosotros estamos divididos por 20 localidades y lo que quiero resaltar con esto es que las líneas rojas que ustedes ven allí un poco más intensas son efectivamente los puntos por donde pasa la ciclovía. Casi que uno diría está haciendo un cubrimiento al 100% de la ciudad. O sea que de alguna manera con este programa garantizamos que tanto la recreación y el deporte llega de manera equilibrada a todos los habitantes de la ciudad. O sea, este es un programa que se ha diseñado para todos los habitantes. Resalto aquí un poco el tema de que en Bogotá hay una diferencia muy marcada entre los estratos 1 y 6, que es el más alto, estrato 1 es el más bajo, y el 6 también. Lo que hemos tratado es de generar un circuito que interconecte a todos los estratos, a todos los sectores de la ciudad. Este programa pasa por las principales atracciones de la ciudad, como son parques, museos, sitios de interés de la ciudad, y por eso cada fin de semana la gente de alguna manera recurre masivamente a la práctica de este programa. Las estrellas que ustedes están apreciando allí son los puntos en donde nosotros desarrollamos otro programa complementario al de la ciclovía, que son dos programas hermanos, que son los puntos en donde nosotros hacemos actividad física. En algunas partes se conocen como jornadas de aeróbicos, como rumba, como yoga. Nosotros hacemos este programa complementando la ciclovía entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde, y los mismos días que hacemos la ciclovía. Entonces la gente puede salir a sus calles a disfrutar de la ciudad de manera segura, de manera tranquila, de manera organizada, pero además encontrará el programa que es el de retrovía para hacer actividad física, pues de manera también gratis y dirigida por profesionales de este sector. Hay una cosa muy importante y es que para nosotros poder desarrollar este programa en las mejores condiciones, pues realmente tenemos el apoyo de un equipo humano bastante amplio, como ustedes lo pueden ver allí. Concluyendo, cerca de más de 1.500 personas intervenimos en la puesta en exena cada fin de semana para que los habitantes de la ciudad puedan disfrutar del programa. Aquí hay que resaltar también que nosotros de una u otra manera tenemos la colaboración de todas las entidades del distrito que nos ayudan a realizar no solamente la habilitación de las calles, sino también a poner al servicio una serie de actividades que complementan, por ejemplo, el tema de salir a disfrutar las calles como son los servicios complementarios. Entonces la gente va a encontrar puntos de venta como el que ustedes están observando en este momento en la diapositiva, donde la gente puede adquirir productos para su hidratación, para su alimentación, o accesorios en donde pueden encontrar repuestos básicos para su bicicleta, además de talleres en donde las personas pueden solicitar la reparación o mantenimiento de sus bicicletas y así garantizar un disfrute total del programa. Nosotros igualmente tenemos unos puntos que ya hemos llamado RAFI, que es donde le hacemos recomendaciones de actividad física a las personas. Esa es una evaluación hecha por nutricionistas, por personas relacionadas con las ciencias de la salud, como fisioterapeutas y médicos, en donde a la persona se le hace un análisis general sobre su talla, su peso, su dimensión de tanto de cuello como de cintura, para poder indicarles si se encuentra en los estándares normales o si tienen alguna dificultad con el tema del sobrepeso o la obesidad. Esto vale la pena resaltarlo mucho porque de una u otra forma el mundo hoy tiene, digamos, dos enemigos serios muy fuertes, que es el tema de la obesidad y el tema del sedentarismo. Son dos ejercicios que la Organización Mundial de la Salud también está tratando de atacar desde diferentes frentes y a través de esta estrategia igualmente nosotros estamos recomendando tanto que los niños como los adultos puedan realizar la cuota de actividad física que se recomienda, que en el caso de los adultos son 150 minutos de actividad física a la semana y en el caso de los niños o menores de 18 años, son unos 420 minutos a lo largo de la semana. También se han hecho los estudios correspondientes para saber si solamente haciendo esa actividad el fin de semana podría valer y por supuesto que sí. Como el tiempo es corto, paso entonces a otro tema muy apasionante dentro de la ciclovía y es los espacios que nosotros llamamos juegos infantiles, son puntos para que los niños con su familia puedan hacer diferentes tipos de actividades lúdicas. Hacemos ciclopaseos, aquí ustedes en la gráfica pues están viendo un poco la dimensión del programa, hay muchísima gente, este es un ciclopaseo que hacemos tradicionalmente en conmemoración a la Embajada de Holanda para conmemorar el cumpleaños del rey, lo hacemos tradicionalmente todos los años, pero a lo largo del año hacemos muchísimos eventos similares a este. Les mencionaba entonces que pues este programa, a pesar de que están sobre la cabeza del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, entidad para la cual orgullosamente trabajo, aquí nosotros hacemos un ejercicio de interacción, no solamente con la Secretaría de Seguridad, sino con todas las entidades que tienen que ver con la ciudadanía, como es el caso de la Policía Metropolitana, Secretaría de Salud, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Educación, Secretaría de Gobierno, y por supuesto también nos ayudan todas las demás entidades como el Instituto de Turismo, Excetema, la Secretaría de Cultura, que todas tienen que ver de alguna manera con la realización del programa. Este programa, estoy en este momento refiriéndome que es la ciclovía, ha dado origen a la celebración de días especiales como es el Día de la Bicicleta, que nosotros celebramos el segundo domingo de cada mes de noviembre, porque para nosotros la bicicleta se convierte en una estrategia de movilidad, se convierte en una estrategia de diversión, de actividad física, posibilidades laborales, y por supuesto una estrategia para la recuperación de nuestro medio ambiente, entonces la promovemos para que la gente pueda recurrir a ella, no solamente el Día de la Ciclovía, sino que fomentamos su uso cotidianamente, y una cuñita adicional. En Bogotá ya se están haciendo cerca de 750 mil viajes por día, lo cual va directamente en favor de nuestro medio ambiente, de la movilidad y sobre todo de la salud de las personas. Tenemos otra actividad muy especial, que como ustedes pueden ver allí, recoge o congrega a más de 3 millones de bogotanos, esto lo hacemos en el marco de la ciclovía nocturna, que hacemos dos jornadas al año, una para la celebración de los cumpleaños de la ciudad, que es el 6 de agosto, la hacemos en esos días, y la otra para disfrutar de la ciudad de Bogotá durante los días de Navidad, que tenemos alumbrado público muy bonito y actividades a lo largo de todas las calles. Esta ciclovía nocturna es récord de asistencia, tuvimos también una experiencia muy interesante porque fue el modelo a seguir, cuando nuestro alcalde pasado, Antanas Moukou, se ganó un premio por gobernabilidad, invitaron a varios alcaldes de diferentes partes del mundo, cerca de 40 personas, y la experiencia que tuvimos con ellos fue mostrarles la ciclovía nocturna como un ejercicio de convivencia y autorregulación. Como le he mencionado, pues nuestra ciclovía se ha convertido en un modelo internacional, desde el año 2005, nosotros dimos origen a una red de ciclovías en América, que se llama la CRA, Ciclovías Recreativas de América, en donde hoy tenemos países afiliados desde Canadá, que de ahí ciclovías en Toronto, hasta Chile, que tenemos ciclovías en diferentes ciudades como Santiago y diferentes partes, pasando por supuesto por Estados Unidos, con Portland, México, el DF, etcétera, tenemos muchísimas ciclovías, la estadística que en este momento estamos reportando desde más de 490 ciudades a lo largo de América con el programa de ciclovías, y esto pues se ha convertido en un orgullo adicional, porque se ha convertido el programa de ciclovía en uno de nuestros principales productos de exportación. En este momento nosotros estamos, por ejemplo, apoyando a Cuba, en las ciudades de Cienfuegos, La Habana, para la implementación de las ciclovías, al igual que a la ciudad de La Paz, que en este momento estamos desarrollando un programa con ellos que se llama La Paz Activa. Esto para, de alguna manera, indicarles que el programa de ciclovía pues ha logrado compartir sus conocimientos y creo que se ha convertido en una acción de multisolución muy efectiva para que la gente pueda realizar sus diferentes actividades y promover la actividad física, además del cuidado del medio ambiente. Por ahora serían los temas en los que yo quería compartir con ustedes porque sé que el tiempo es bastante corto. Muchas gracias, Oscar. Sí, yo sé que tenemos tiempito limitado, pero es para dejar también el espacio para preguntas al final. Te agradezco que compartieras este caso con nosotros en tanto detalle para el tiempo disponible. Igual, como le decía Shana y como les había comentado a todos, aunque vamos a dejar las preguntas para el final, también hay una preguntita que sí quisiera hacerte ya y es de Juan Cavalieri, quien nos acompaña, y él consulta si la cobertura de la ciclovía es en kilómetros o en habitantes, la que decías. Entonces quizás, si pudiera nada más aclarar un momentito, ¿cuál es la cobertura en kilómetros y cuál es en habitantes y qué porcentaje de la población está haciendo uso de la ciclovía? Por favor. Claro que sí, con mucho gusto. En kilómetros, estamos hablando de que nosotros cubrimos con el programa 121 kilómetros todos los domingos y festivos. Y el promedio de asistencia que nosotros registramos el año pasado, o sea, sumamos todas las personas que participaron en el programa y lo dividimos por las 70 fechas del año, el dato estadístico para el 2016 fue de un millón seiscientas mil personas. Lo otro importante que vale la pena compartir con ustedes es que este es un programa que de una u otra forma le cuesta a la ciudad de Bogotá, o más bien invierte la ciudad de Bogotá, estamos hablando de dos millones de dólares cuesta el programa, lo cual quiere decir que estamos hablando de unos treinta mil dólares. por cada vez que implementamos el programa. Y hay otra cosa muy importante, la Universidad de los Andes ha realizado un estudio sobre nuestro programa y lo que dice la universidad es que por cada dólar que nosotros invertimos en la ciclovía, la ciudad se está ahorrando tres dólares en salud preventiva o salud correctiva, eso significa que es un programa costo eficiente muy alto. espero que con eso les suplamos la pregunta y con respecto a la cobertura pues les mencionaba que nosotros en Bogotá somos ocho y medio millones de personas, lo cual quiere decir que al estar con este nivel de asistencia de sobre millón seiscientos, casi que es una cobertura del veinte por ciento de las personas cada fin de semana en nuestro programa. Ok, perfecto Oscar, muchas gracias. Es un placer para mí. Entonces, vamos, igual hay otras preguntitas pero vamos a dejarlas para el final porque quisiera ahora pasar la palabra a Patricia Camacho Rodríguez, quien como les comentaba es de la Subdirección de Inventario y Modelación de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, quien nos va a presentar el caso de ProAID. Entonces, les cedo la palabra a Patricia. Adelante, por favor. Patricia, no te escuchamos. Podés, tienes el micrófono en silencio por cualquier cosa. Bueno, bueno, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Adelante. Es que sabes que no puedo, no puedo pasar la pantalla. Ok. Es tu combo, entonces no sé. Ah, ya, ya, ya. Ya, listo, ya. Gracias, gracias por la invitación. Voy a hablarles un poco del programa de calidad del aire de la Ciudad de México y les voy a dar un poco de contexto. Nosotros somos una de las zonas metropolitana, somos la zona metropolitana más grande del país. La Ciudad de México es la zona central que se ve en la imagen. Tenemos ocho, más, casi nueve millones de habitantes y como zona metropolitana llegamos a 21 millones y más de 5 millones de vehículos. Estamos en una cuenca semicerrada que hace que la dispersión de los contaminantes sea difícil y por eso tenemos varios problemas de contaminación. La Ciudad de México tiene varias herramientas para mejorar la calidad del aire, como varios programas, monitoreo de la calidad del aire, normas ambientales, normas de salud, reglamentación para industria y otra de las herramientas importantes es el inventario de emisiones para evaluar programas y para incluirse en los programas de calidad del aire de la ciudad. A través de estos también evaluamos reducción de emisiones y se hacen modelaciones fotoquímicas para determinar si las acciones van a ser efectivas o tendríamos que reorientarlas. ¿Qué son los proaires? Los proaires son documentos que nos dan la tendencia de la calidad del aire e incorpora actividades y medidas concretas para reducir y controlar la contaminación, todo con la finalidad de proteger la salud de la población. Nuestros programas de calidad del aire están alineados con nuestro programa general de desarrollo, nuestro programa institucional como Secretaría de Medio Ambiente y con nuestro programa de acción climática. Nosotros consideramos que realizar un inventario de emisiones de saber qué es lo que estamos emitiendo y dónde lo estamos emitiendo es parte fundamental para diseñar las estrategias de reducción de emisiones y a la par que nosotros estimamos los inventarios de emisiones de contaminantes criterio o que tienen alguna norma. También estimamos las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes tóxicos. Por eso nuestros inventarios son integrales y atienden los problemas de calidad del aire así como los problemas de cambio climático. El programa vigente que tenemos tiene ocho estrategias, ochenta y un medidas y con base en esto tenemos que a la Ciudad de México le toca dar seguimiento a ochenta y nueve acciones en estas ocho estrategias. Tenemos la protección a la salud, disminución estructural del consumo energético, la calidad y eficiencia energética en las fuentes, tanto en industrias, comercios, servicios como en transporte, la movilidad y regulación del consumo energético del parque vehicular, el cambio tecnológico y control de emisiones. Para nosotros es muy importante la introducción de nuevas tecnologías que reduzcan emisiones vehiculares considerando que es uno de los principales sectores de altas emisiones. Tenemos también acciones para la educación ambiental, cultura de la sustentabilidad y participación ciudadana, manejo de áreas verdes, reforestación y naturación urbana y el fortalecimiento institucional e investigación científica que creemos que es uno de las estrategias o es uno de los temas que deben de estar bien fundamentados para que las acciones se lleven a cabo y para que las acciones sean exitosas. Como les comentaba, la Ciudad de México no es una ciudad aislada, formamos parte de una zona metropolitana que compartimos con 59 municipios de un estado aledaño y para nosotros es importante este fortalecimiento institucional y el trabajo conjunto con estas entidades que compartimos límites geográficos, sin embargo, sabemos que las cuencas atmosféricas no comparten estos límites geográficos, que las emisiones que se están generando alrededor de nuestra ciudad pues obviamente tienen impactos en nuestra calidad del aire como Ciudad de México. Estas acciones del programa de calidad del aire de la zona metropolitana, a la Secretaría de Medio Ambiente le toca dar seguimiento a estas 89 acciones, hay acciones que están a cargo de otras dependencias, no nada más de la Secretaría de Medio Ambiente, pero a la Ciudad de México le toca, a la Secretaría de Medio Ambiente le toca dar seguimiento a todas estas 89 acciones, aunque pertenezcan a dependencias como Seguridad Pública, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Obras y Servicios. Para esto la Ciudad de México, la Secretaría de Medio Ambiente estima la reducción de emisiones contaminantes de estas acciones y además elaboró un sistema de seguimiento y evaluación que se hace en línea con la finalidad de que estas dependencias puedan subir su información. La Secretaría de Medio Ambiente le toca verificar que estos datos estén dentro de las estimaciones que ya se han venido realizando a través de los años y se pueden generar reportes por delegación, por dependencia, por año y además se presenta una gráfica donde sabemos qué reducción se está haciendo en cada contaminante y por cada una de las acciones. Esta página que les estoy presentando tiene la dirección abajo y esta pública ustedes la pueden consultar y bueno, cualquier duda que tengan acerca de nuestro programa de calidad del aire nos pueden escribir. es importante comentarles que para nosotros es un gran esfuerzo tener este sistema porque no solo depende de nosotros sino depende de otras dependencias de la Ciudad de México. No es un trabajo que realicemos en una sola área. Este programa se lleva por una subdirección de seguimiento y evaluación. Sin embargo, la reducción de emisiones se hace en el área de inventario de emisiones. Por eso consideramos que tener estos inventarios actualizados son elementos básicos para elaborar, evaluar e implementar las estrategias de calidad del aire en cualquier ciudad. Bueno, les voy a hablar un poco de las acciones que tenemos dentro del programa de calidad del aire. Tenemos acciones dirigidas al transporte, tenemos un programa de verificación vehicular, es un programa de inspección y mantenimiento que se hace cada semestre a todos los vehículos tanto particulares como de carga y de servicio público y actualmente se establecieron nuevos límites de emisión más estrictos y alineados a las regulaciones federales. Se integró el diagnóstico a bordo utilizando el OBD de los vehículos y en este año también se van a empezar a hacer una revisión física, mecánica de los vehículos que aunque aunque este no va a ser un motivo de rechazo del vehículo sí va a servir para determinar el buen funcionamiento de los vehículos principalmente pensando en la protección y la seguridad de los habitantes. A la par de este programa de verificación vehicular que como les decía se realiza dos veces al año tenemos el programa hoy no circula. ¿Qué quiere decir esto? Que este programa nos va a restringir de acuerdo a las emisiones vehiculares quién puede circular o no. Obviamente los vehículos de más altas emisiones los vehículos más antiguos y más contaminantes tienen restricciones una vez a la semana y algunos una vez en fin de semana o los vehículos que tienen un holograma o una calcomanía dos que son los vehículos más antiguos o más contaminantes se les restringe los cuatro sábados de cada mes. Estos programas están publicados también en nuestra página y si tienen alguna duda también con gusto les podemos aclarar. Otra de las estrategias de la Ciudad de México es el impulso del transporte público. Tenemos programas de renovación del transporte público de alta, mediana y de baja capacidad. En particular para la alta capacidad tenemos la introducción de líneas de BRT. Tenemos actualmente siete líneas y en esta nueva línea que se inauguró este año tenemos la introducción de unidades de doble piso con tecnología Euro 6 que tienen una reducción de más del 90% de partículas. En la Ciudad de México tenemos problemas de contaminación ambiental por ozono y por partículas. Varias veces al año superamos los valores límites de nuestras normas ambientales que obviamente son un poco más laxas que los límites de la OMS pero pues lo que queremos es eso, ¿no? Llegar a establecer límites similares a los de la OMS. Otras actividades en el transporte público es la renovación de flota del sistema de M1 que es un sistema del transporte público de la Ciudad de México con autobuses Euro 5 y con autobuses a gas natural. También se está trabajando en estrategia de electromovilidad para la Ciudad de México y bueno, uno de los compromisos es que lleguemos a cumplimientos de gases de efecto invernadero a 2030 con la introducción de este transporte eléctrico. Tenemos también ya taxis eléctricos y patrullas de inspección ambiental que también son enéctricas, patrullas de seguridad pública también eléctricas. Pensé que había mandado más láminas. Pero, bueno, también quiero comentarles que en la parte de salud estamos trabajando en investigación científica con la Universidad de Harvard y con la Universidad de Nueva York con la finalidad de determinar cuál es el impacto a la salud y los beneficios en costo económico por la reducción de muertes atribuidas en particular por la contaminación del aire. Tenemos un proyecto con la Universidad de Harvard que ya está en la cuarta etapa donde lo que se está tratando de determinar o más bien ya se determinó que sí por las actividades de mejora de la calidad del aire si se ha habido mejoras en la salud de la población se estiman como muertes evitadas tenemos un incremento de las muertes evitadas por las actividades de mejoramiento ambiental sin embargo también queremos saber cuáles son los costos asociados a estos beneficios y obviamente es un tema muy delicado por el valor estadístico que se le tiene que dar a la vida hay muy pocos estudios relacionados a estos y obviamente tenemos que tomar en consideración datos de la OMS donde se le da un valor estadístico de la vida pero para la Ciudad de México sí es un tema delicado que una dependencia diga cuál es el valor de la vida y con base en esto estimar y hacer supuestos también estamos trabajando con la Universidad de Nueva York para incorporar cuál es el impacto a la salud con las concentraciones de calidad del aire la Ciudad de México reporta en su sistema de monitoreo cuál es la calidad del aire cada hora por cada contaminante y lo que queremos hacer es tener un un índice asociado que se refleje cómo impacta esta calidad del aire en la salud de la población también recientemente se liberó el sistema de pronóstico de la calidad del aire este es un sistema que está en línea y que nos dice con 24 horas de anticipación cómo va a estar la calidad del aire para el siguiente día con la finalidad de que se implementen estrategias para reducir precursores de ozono y con este sistema se elaboró con el centro de super cómputo de Barcelona y también queremos utilizarlo para evaluar estrategias de reducción de emisiones y como les mencionaba evaluar la acción antes de implementarla o evaluar las acciones que ya tenemos en camino con la finalidad de determinar si son las mejores estrategias o tenemos que reorientarlas para reducir emisiones contaminantes por mi parte es todo no sé si tengan alguna pregunta muchas gracias Patricia también muy buena tu presentación del caso de ProAire que al menos para mí que participé también de este informe de Climate Interactive fue algo complejo llegar a comprender bien cómo funcionaba cuáles eran los límites de los diferentes ProAires ya que están a diferentes escalas así es que creo que has hecho un muy buen trabajo de presentar la iniciativa muchas gracias vamos a pasar ahora entonces a las preguntas tenemos varias preguntas ya aquí y le recuerdo a todos los participantes presentes que por favor anoten cualquier pregunta adicional que tengan en el chat del panel de control voy a iniciar con una pregunta para Shana Shana nos pregunta Norberto Vidal quien nos acompaña desde Argentina ¿cuál es el alcance cuando se dice intersecciones entre clima y salud cuál es el alcance de la palabra clima en el sentido de si se refiere solo a gases efecto invernadero o también calidad del aire que un poco ya nos lo respondió el caso de ProAire pero la pregunta es ¿cómo se está conceptualizando el término clima dentro de lo que presentamos como intersecciones entre clima y salud y qué se incluye qué no se incluye en el informe y en los diferentes casos que se documentaron cuando hablamos del clima sí estamos hablando de reducciones de gases de efecto invernadero para otros efectos bueno si me puede pasar en la pantalla ¿me escuchan? sí sí perdón estaba pasando la pantalla listo ay perdón a ver un momentito con respecto a la salud y la resiliencia adaptación todo esto eso normalmente se llaman co-beneficios y queremos conectar la protección del clima con la adaptación la resiliencia y la salud pero cuando decimos clima sí es solamente para hablar de reducciones de gases de efecto invernadero pero todo está conectado como pueden ver claro sí calidad de aire en este caso entraría más bien dentro de salud bienestar seguridad eso sí igual me parece Shana que en todos los casos en el informe que les compartimos ahí el enlace también viene esta florcita y viene especificado cada uno de los casos incluyendo el de pro aire y el de la ciclovía cuáles de esos pétalos por así decirlo se abordan con la iniciativa en cada una entonces ahí lo pueden también revisar ok luego también tenemos una pregunta para para Oscar Oscar nos pregunta Adriana Gutiérrez quien es una consultora en Colombia bueno tal vez si nos puedes comentar un poco porque nos indica que se dice el fin de semana suelen salir más carros por el tema de que no hay pico y placa entonces cómo se compara ese tema de que ya hayan más vehículos un fin de semana cómo se contrarresta con la ciclovía y cómo se comportan las emisiones si han medido de alguna manera la reducción de emisiones que logra la ciclovía y cuáles son esos resultados gracias a Adriana Gutiérrez por la pregunta que bueno que una paisana se interesa en estos temas nosotros en Bogotá tenemos una restricción vehicular como la que comentaba Patricia en donde aquí se llama pico y placa eso significa que solamente el 50% de los vehículos privados pueden salir al igual que también hay una restricción para los vehículos de servicio público nosotros en Bogotá tenemos una flota de vehículos que fácilmente supera el millón 500 mil unidades llámense en vehículos de transporte público y privado o sea carros y buses esa esa flota supera los millón 500 lo que significa entonces que la gente por supuesto el día sábado puede circular libremente y lo mismo pasa con el día domingo pueden sacar sus carros de manera digamos que independiente o sea sin ninguna restricción mejor tanto el sábado como el domingo eso significa que andar en Bogotá un sábado está sujeto al tema por supuesto de encontrarse muchísimos trancones o en algunas partes lo llaman tacos mientras que el domingo tenemos un fenómeno diferente porque el uso del vehículo disminuye notoriamente y la gente prefiere utilizar la bicicleta para moverse de manera recreativa en la ciudad lo que significa es que la gran mayoría de las personas que el domingo están con posibilidad de sacar su vehículo no lo hacen en consideración a que primero tenemos 121 kilómetros de vías utilizadas exclusivamente para la movilidad en bicicleta patines o caminando y además porque de todas maneras el lujo de un domingo digamos que ya la gente no tiene que madrugar todo el mundo no se mueve a la misma hora entonces la gente comienza a utilizar sus vehículos en unos horarios distintos y por supuesto que si se han hecho investigaciones en donde como les decía en el marco de mi presentación la universidad de los Andes nos ha ayudado en esto y ha demostrado que efectivamente el nivel de contaminación puede bajar unas 16 veces en comparación a lo que nosotros tenemos durante la semana entonces es un aporte importante que está haciendo la ciclovía para mejorar la calidad del aire ojalá tuviéramos nosotros la posibilidad de tener mucho más días de ciclovía a lo largo de la semana para que la gente utilizara más sus bicicletas pero igual tenemos un día sin carro que es el primer jueves de todos los meses de febrero eso está por acuerdo ciudadano y de alguna manera hace que la gente utilice un transporte alternativo ese día pero con respecto a la ciclovía digamos que en conclusión aporta a la ciudad una mejor calidad de aire y como lo digo no solamente de aire sino también de ruido que también es una de las circunstancias de polución y también otra cosa muy importante y es de alguna forma poder refrescar un poco nuestro panorama de la ciudad porque no solamente estamos viendo vehículos y vehículos sino que ya se nos abre el horizonte visual para poder apreciar otras cosas muy importantes que tiene la ciudad entonces la ciclovía contribuye a mejorar la calidad del aire la calidad del ruido a disminuirlo y por supuesto también la calidad visual o contaminación visual Gracias Oscar de hecho tenemos una segunda pregunta mientras respondías también de Adriana quien dice que le gustaría saber si estas emisiones las han medido en tiempo real ya que de esta medida se puede argumentar numéricamente los resultados de la ciclovía sí por supuesto no me lo puedo no lo puedo hacer en este computador porque como les comentaba al principio tengo que cambiar pero les mando el slide donde la universidad efectivamente nos nos ratifica estos valores con mucho gusto lo puedo complementar perfecto gracias y nos pregunta Juan Cavaleri quien nos acompaña de Uruguay Oscar si le puedes aclarar el significado indica aquí taco y carro pero no sé si mencionaste algo así o si será el pico y placa como es placa ah bueno perfecto lo que pasa es que pico y placa es una medida de restricción en donde los vehículos que terminen aquí todos los vehículos terminan en un número entonces si el número es par digamos que durante ese día no pueden salir tienen restricción quiere decir que por ejemplo el primero de mayo ese día salen los vehículos terminados en dos cuatro seis y ocho para que puedan circular por la ciudad y así sucesivamente y a lo que nos referíamos con taco es lo que en otras partes o aquí en Bogotá se conoce como trancón en México creo que utilizan más esa palabra de taco para decir que las calles están de alguna manera muy congestionadas por vehículos y la movilidad se reduce casi hasta llegar a cero ok perfecto gracias Oscar también un par de preguntas para para Patricia Patricia nos podrías por favor bueno la primera es aquí hay una pregunta de Yuraima Morales Montes quien consultaba pero fue antes de tu presentación donde podían encontrar mayor información sobre sobre ProAire específicamente sobre estadísticas de la comunidad datos epidemiológicos o estadísticas de casos de enfermedades o alguna de estos temas más de salud yo sé que en tu presentación indicaste la página web en la que podían acceder a estadísticas no sé si hay alguna otra referencia que quisieras darle o si ahí estaría la mayoría de la información no básicamente nosotros tenemos la información de calidad del aire son más son alrededor de 45 estaciones de monitoreo y se tiene el estadístico de los datos horarios de cada año por contaminante gráficas estudios del ProAire estudios técnicos inventarios de emisiones como publicaciones pero toda la parte de salud existe la Secretaría de Salud de la Ciudad de México se llama CEDESA y en esta página también pueden encontrar ya más datos específicos de salud también INEGI es el Instituto de Geografía y Estadística es una es como que el organismo nacional referente a datos estadísticos libera unas estadísticas de mortalidad por año ok perfecto gracias Patricia y luego la otra pregunta que tenemos por aquí es un poco relacionada a lo que yo te comentaba al final de cuál es la relación entre el ProAire que manejan ustedes en la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México con los otros programas de ProAire y cómo ha incidido desde cuándo existen este tipo de programas y cómo han qué tipo de replicación ha habido dentro del mismo país o inclusive con otros países si esto se ha replicado así como contaba Oscar que la ciclovía la han exportado inclusive cómo ha crecido esta iniciativa del programa de ProAire sí la Ciudad de México más bien la la Ciudad de México como parte de la zona metropolitana del Valle de México ha tenido ProAires desde los años noventas y actualmente estamos alrededor de estamos en el cuarto ProAire generalmente estos tienen una vigencia de diez años y a través de estos ProAires se ha dado seguimiento acciones que sí han dado reducción significativa de emisiones se han incorporado nuevas acciones y se han atendido estrategias considerando las nuevas problemáticas de la calidad del aire los ProAires de la Ciudad de México son de los más avanzados y sí muchos estados han tomado como base nuestros ProAires y recientemente también a nivel general se elaboró una guía para realización de ProAires y obviamente esta es la la estrategia metodológica que se sigue para elaboración de ProAires en tanto en la zona metropolitana del Valle de México como la región de la megalópolis que está conformada por la Ciudad de México y cinco estados aledaños y también a nivel nacional no sé si quedó contestada tu pregunta perdón estaba hablando en mute sí muchas gracias Patricia nos queda queda muy claro luego otra otra parte de preguntitas ahora para para Oscar Oscar una de las preguntas de hecho viene de Patricia Camacho nuestra otra panelista de México y Patricia nos pregunta te pregunta si tienen una metodología para la de estimación de beneficios o ahorros económicos en salud referente al dato que mencionaba de tres dólares los tres dólares ahorrados en salud por cada dólar invertido qué metodología de estimación se está utilizando ahí ok si esa fue toda una investigación que hizo el departamento de epidemiología de la universidad de los andes igual a Patricia yo ya anoté su correo y le puedo mandar la información ya directamente nosotros somos muy aliados de todo lo que tiene que ver con las universidades en la parte de investigación entonces para ese ejercicio hicimos una alianza con la universidad que le puede de alguna manera ayudar muchísimo le envío directamente al correo de ella la información donde está esa investigación muchas gracias perfecto gracias y otra preguntita Oscar para vos es mencionabas la relación que han tenido también con la red de las de las Américas y la la exportación de la ciclovía como que tipo que has visto de diferencias entre países quizás diferente inspiración dependiendo del país la motivación detrás de hacer una ciclovía y como difiere entre diferentes regiones la iniciativa o el contexto en el cual se enmarca este tipo de iniciativa aunque el modelo puede ser similar porque digamos que se estructura con base en lo que desarrolla Bogotá cada ciudad tiene sus particularidades ejemplo los horarios en ciudad de Panamá por el tema del clima funciona solamente desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana mientras que en otras ciudades como por ejemplo Santiago de Chile el horario también es distinto los servicios que prestan de alguna manera están muy relacionados con las actividades propias de cada región entonces como hay unos puntos que nosotros denominamos recreovías que es donde la gente hace actividad física lo que tradicionalmente pasa es que la gente pone la música de sus regiones para que obviamente la gente se sienta mucho más identificada con lo que está pasando allí y otra cosa es muy particular de alguna manera si bien es cierto nosotros somos una referencia en todo lo que tiene que ver con señalización métodos de cerrar las calles y la misma uniformidad pues cada ciclovía le coloca su propia identidad o sea que significa que la ciclovía pues está identificada con los colores de su ciudad y que le ponen de alguna manera su propia estructura que otra cosa puede ser muy importante hay algunas ciclovías que de una otra forma pues tienen como un sabor propio en el sentido en que pues es como una respuesta cultural efectivamente entonces las actividades que promueven allí están mucho más relacionadas por ejemplo con la práctica del baile de la danza de sus regiones diría yo que cada ciclovía pues obviamente tiene su propio sabor porque aunque se cierre una calle como pasa por ejemplo en el DF que igual atraviesa todo lo que tiene que ver con el paseo me parece que se llama paseo a la reforma de alguna manera pasar por estos sitios es muy distinto que pasar por otra calle muy distinta como puede llegar a ocurrir en Ecuador o en Perú porque es una dinámica muy diferente la gente las actividades que hacen o sea el programa es muy similar pero entre comillas todas son distintas únicas y exclusivas y de alguna manera vale la pena ojalá uno poder conocerlas todas en el sentido en que en cada una hay una serie de experiencias como ustedes se dan cuenta el tema de la gastronomía está muy ligado también al tema de nuestro programa eso quiere decir que si que si bien es cierto todos nosotros promovemos alimentación saludable los productos que se consumen en cada una de estas ciclovías pues corresponden directamente a su agricultura a sus propias como actividades gastronómicas entonces lo que tú comes en Bogotá que es un salpicón aquí delicioso que es una combinación de frutas pues no lo vas a encontrar en otra ciclovía porque allá seguramente por la naturaleza de su región puede existir más bien es como un jugo de naranja o puede existir un fruto de uvas o puede existir un fruto de peras etcétera cada región y cada ciclovía tiene digamos que su propia identidad y eso se refleja tanto en sus bebidas como en sus comidas y la música que implementan entonces cada uno tiene una dinámica muy propia muy distinta nosotros por ejemplo acá en nuestra ciclovía digamos que tenemos mucha gente y eso lo hemos mirado que es casi el 60% de las personas salen en bicicleta cuando en otras ciclovías por ejemplo en la de Rosario Argentina la gran mayoría de personas lo hace es caminando o corriendo entonces cada una de estas ciclovías tiene una dinámica diferente ok perfecto gracias Oscar una última preguntita para Patricia sobre la gobernanza del programa Patricia ha mencionado que hay muchísimas instituciones involucradas en cada ProAire que la Secretaría de Medio Ambiente la Secretaría de Salud etcétera ¿cómo describirías esa relación entre diferentes instituciones para manejar un programa con tantas medidas y tal complejidad y cómo ha evolucionado esa relación entre instituciones esa gobernanza compartida en el tiempo? Sí considero que una de las fortalezas de nuestros programas de calidad del aire es que al menos en este que tenemos vigente ha traspasado las administraciones nosotros cambiamos de gobernantes cada cierto tiempo y este ProAire al tener una vigencia de 10 años ha estado en dos administraciones lo que ha convenido a la aplicación o implementación de las acciones porque se les ha dado seguimiento si es cierto que ha sido un gran esfuerzo pero consideramos que nuestro jefe de gobierno y nuestro secretario de medio ambiente han influido bastantes para abrirnos las puertas y para dar las instrucciones que todas estas dependencias que dependen de la jefatura de gobierno apoyen a la Secretaría de medio ambiente para el seguimiento de las acciones implementación de las acciones se han llevado a cabo talleres con las dependencias talleres con las 16 delegaciones que forman la Ciudad de México para hacer estos vínculos y estos enlaces institucionales ok perfecto gracias nos están haciendo aquí también una consulta sobre el sobre el estudio o el enlace donde encontrar el estudio de la Universidad de los Andes que mencionaba Oscar alguien más también tiene interés solamente que no puedo ver su nombre entonces quizás Oscar si tuvieras por ahí el enlace a mano lo puedes compartir en el chat y si no le pido a esa persona que nos escriba a la Secretaría al correo de secretaría arroba ledslack.org para poderle apoyar conectándolo con Oscar y para conseguirle ese enlace más adelante para finalizar quisiera hacerle una pregunta a los tres panelistas una última pregunta y sería si las personas que nos acompañan hoy si alguno está considerando desarrollar alguna iniciativa sea en clima o sea en salud o sea en ambos qué recomendación le darían basado en en el caso de Shanna en lo que en lo que se aprendió del informe y en el caso y de la experiencia de Climate Interactive y en el caso de Oscar y Patricia de sus experiencias respectivas qué recomendación darían a alguien que estaba por iniciar o en proceso de diseño de una iniciativa para promover maximizar esa relación entre clima y salud desde el diseño hasta la implementación de la iniciativa si gustan empezamos con Shanna por favor bueno por eso exactamente desarrollamos la herramienta llamada la flor para ver todas las categorías de beneficios que pueden conseguir y a ver si hay algo que le falta si hay algo que puede añadir bueno yo como daría que que busca la herramienta y también piensen en dónde en dónde están en si estamos hablando de un negocio tenemos ejemplos en nuestro sitio web de negocios que pueden hacer pueden mejorar clima y salud con por ejemplo plantando árboles y otras cosas así o si viven en un barrio que necesita más más protección para peatones bueno piénsalo piensa que le falta y y hazlo gracias shana Oscar bueno mi recomendación muy puntual para pues empezar con todas las de la ley cuando uno va de alguna manera a desarrollar proyectos de de esta iniciativa es que primero pues existen muchas ciudades que ya han recorrido un camino que seguramente va a ser muy similar al que nosotros queremos emprender entonces a través de los diferentes medios de comunicación que hoy están dispuestos que de alguna manera permiten compartir y tener información a nivel mundial de manera inmediata pues hacer una consulta y segundo si vale la pena que este tipo de iniciativa se convierta en una política de estado más no en una política de gobierno significa entonces que hay que trabajar en un proyecto que no sea para cuatro años como tal sino que sea ya algo que permanezca en el tiempo es tal vez uno de los principales inconvenientes que nosotros tenemos al implementar este tipo de programas que comienzan a identificarlos con un partido político cuando es un tema de desarrollo de ciudad como tal gracias Oscar y Patricia si yo considero y también estoy de acuerdo con Oscar que es importante tomar referencia de las ciudades que ya han hecho algo similar o que tienen problemas similares también es muy importante una participación integral que incluya expertos en calidad del aire expertos en cambio climático en salud y la investigación técnico-científica reciente no es específica de la ciudad pero de ciudades similares con problemas ambientales similares porque es importante que se hagan las evaluaciones de las medidas a implementar porque muchas veces consideramos que es una buena medida que va a tener muy buenas reducciones de emisiones pero a lo mejor fotoquímicamente no se llevan a cabo o socialmente no se pueden llevar a cabo entonces sí es muy importante la participación integral de expertos de investigadores realizar estudios locales si se puede realizar los inventarios de emisiones y actualizar estos inventarios y también evaluar con modelos de simulación fotoquímica las medidas a implementar excelente muchas gracias a los tres creo que son recomendaciones muy acertadas y muy valiosas también para todo quien esté buscando implementar alguna medida de esta naturaleza bueno entonces para finalizar nada más reiterar que los materiales del webinar van a estar disponibles en la página web de la ESLAC en la sección de recursos perdón de eventos Let's Slack webinars ahí vienen ahí estarán subiéndose los materiales de este webinar así como podrán encontrar ahí los materiales de webinars anteriores que hemos llevado a cabo todavía no se han subido pero se van a subir las presentaciones de los tres panelistas la grabación del webinar y ya está subido también el informe de Climate Interactive de Multisolución por ahí nos consultaban también sobre la información de contacto perdón me indica Alejandra que ya está subida toda la información a la página ahí pueden ver sí perdón se me escapó ahí se puede ya descargar la presentación de cada panelista y está el informe también al final nos consultaban por los detalles de contacto de los panelistas me parece si no me equivoco que están al final de cada presentación entonces ahí los pueden también encontrar o cualquier cosa como decía nos pueden escribir a la secretaría de Let's Slack en secretaria arroba letslack.org con alguna consulta más puntual o si quieren que los pongamos en contacto por algún motivo y con eso entonces estaríamos dando cierre al webinar para finalizar entonces quisiera agradecer bueno a Climber Interactive a los expositores a Shanna a Oscar y Patricia a los tres por su tiempo y por compartir con nosotros sobre este tema tan interesante de las intersecciones entre clima y salud desde la concepción de iniciativas durante su desarrollo y también agradecer a todos los presentes por su participación así es que muchas gracias y que tengan un buen día muchísimas gracias para todos y perdón gracias Oscar a Patricia ya le compartí la información no sé si de pronto ya la recibió a su muchas gracias perfecto ah bueno ahí te quedan datos de contacto para lo que necesites igualmente excelente gracias Shanna gracias Oscar y gracias Patricia gracias hasta luego chau chau gracias chau Gracias.